Lili contra el internet A sanar las cartas, a sanar las cartas En este momento conectamos con todos los astros Con los equipos de fútbol y también de baseball Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Débora Testa, tu vidente favorita Débora Testa, la que nunca miente Vámonos el día de hoy a presentar por cada horóscopo La canción que lo va a definir en esta semana Así que pongan mucha atención Porque yo tuve una conexión muy importante el día de ayer Que me dijo toda y cada una de estas canciones Comenzamos con la primera carta Que es nada más y nada menos de mi queridísimo Tauro Tauro, se sabe y se resabe que tú eres fogoso Eres ardiente, eres goloso, con nada te llena Te recomiendo y las cartas sobre todo te recomiendan Que este fin de semana se te baje la calentura Ponte a meditar, entra en tu paz interior Escucha canciones aburridas Así que te recomiendo Alexintec Una canción de Alexintec va a ser para ti La canción de este fin de semana Continuamos con el signo de cáncer Hay cáncer, cáncer es un signo muy sentimental Ya déjate de curselería, ya tiene que salir a buscar el amor Saca pasear ese chango, ya está muy guardado Hay que orear, hay que orar la parte del cuerpo Te recomiendo y tu canción la carta te dice Que este fin de semana para mi querido cáncer Es la bichota de Karol G Continuamos con Leo Mi queridísimo Leo Los más amenos, joviales, veganos, biodiegradables Tienen todo lo que necesitan para ser felices Son fitness, son amorosos Son deliciosos Así que ustedes tienen que disfrutar este fin de semana Happy de Farrell Williams Es su canción de este viernes Seguimos con mi queridísimo amigo de Libra Libra, ustedes son muy tranquilos Muy serenos Ya les falta este fin de semana mover la pelvis Rotar la colita Váyanse al peperreito por favor Su canción de este viernes Y de todo el fin de semana Es rebota de huayna Para que morren esta colita Seguimos con el signo de escorpión Escorpión, mi querido Alacrán Ustedes lo que necesitan Ella una noche bohemia Aplaquen su ira y su rencor Ya basta de todas esas presiones Relájense Fumes un incienso Un incienso que está de venta Por cierto en mi página web www.deboratesta.com Ahí lo vas a encontrar a un precio muy accesible Y te regalamos el encendedor Completamente gratis Para que te lo lleves Te lo fumes Y ahí lo vas a encontrar en mi página web Tu canción de este fin de semana ¿Qué es lo que te lo lleves? Para que a mí me vuelven Sagitario Mi Sagitario Amigo personal Son tan bohemio Tan artístico Es un signo hermoso Este Sagitario Ustedes este fin de semana No le va a ser Ni lo que el aire a Juárez Van a disfrutar Este es su weekend Así que Este weekend Te toca escuchar La canción de The Weeknd ¿Qué te parece Blinding Lights? Para que te pongas ahí en mood A bailar A disfrutar Sagitario La vida es tuya El fin de semana no es tuyo Continuamos con Géminis Ay Géminis Qué gordo me cae este signo Muy bipolar Ese gemelo Que siempre tiene la doble cara Ah Pero para la fiesta También aplica la doble cara De repente anda muy astral Y después Como si nada Porque va Y se echa una vomitadita De esa que te reinicia la peda Entonces Géminis La verdad es que Tú tienes que seguir la fiesta Que no pare la fiesta Esa va a ser tu canción De este fin de semana Continuamos con Leo Leo Mi leone Mi guerrero Ya déjense andar de Warriors Ustedes siempre andan Con la caguama caliente Hay que conocer otro mundo El menú de cuatro tiempos Grandes restaurantes El mundo de la champagne Si no Jamás vas a salir del rancho mijito Este fin de semana Te recomiendo una canción fresa Y como no hay nada más fresa Que Belinda Pues escucha cualquiera de Belinda Antes de conocer a Cristiano La verdad es claro Seguimos con Virgo Palo Virgo Ay no que flojera Me dan Esos ojos muy apáticos No hay canción este fin de semana Vámonos Libra Siempre pensando lo demás Libra Este momento de que tú Te sientas guapo Te sientas guapa Que te vayas a una spa Que te hagas el mani Que te hagas el pedi Tu canción es Maquillate de mecano Para este fin de semana Que te conciera Seguimos con Capricornio Mis Capricornio Del alma tan bonitos Como los quiero Han andado por la calle De la amargura Aquí veo que han estado Trapeando el suelo Con ustedes Los trae la vida de la pela Pero como calzón De table Para acá Pero este fin de semana Es un fin de semana Para Capricornio De reconexión Y decir Yo soy perra Yo puedo con esto Y más Capricornio Tu canción Para que te pongas Para que sueltes la lágrima Para que derrames Es día de enero De Shakira Vámonos con Acuario Acuario es un signo brillante Siempre es obresaliente Es un signo Que le gusta figurar Pero también es un signo Que atrae muchísima envidia Así que Si tu brillo le molesta Que se tapen los ojos Mi querido Acuario Vámonos Sus canciones Todos me miran De Gloria Trevi Mira ya está el arco iris Que salió aquí En la carta del 1 Digo en la carta del 2 Por último Tenemos a Pisis Mis queridos Pisis Los pescados tan bipolares Bájenle tres rayas A su carácter No anden cometiendo locuras Este fin de semana Siento y preciento Y me lo dicen los astros Que van a aplicar La Britney pelona Entonces Su canción de fin de semana Es Toxic De Britney Spears Y ya para finalizar La carta final Que es la carta del círculo Te invita A que tú Jalgas de tu círculo Y tu zona De confort El éxito Tú lo tienes Afeurado Bueno amigos Pues estas fueron Las cartas del tarot Y lo que te indicó El horóscopo De tu canción Lo que te va a representar Este fin de semana Gracias a todos Y recuerden que les mando Toda mi buena vibra Las que me sobran Pili contra el internet Pili contra el internet También te invitares